De noche, la reclama Vale, tiene toda la pinta de que esto Tampoco vamos a poder hacer nada, ¿verdad? Lejos de los ojos ¿Por qué está en la tocha? Si trabajaba, si y así Si trabajaba, si y así Vale Oye, yo no había marcado Vale, sí Vale A mí es que sabes una cosa que me pasa Hay muchas fuerzas Ay, no Ay, no Vale Tío, a mí A mí ¿Esto qué es? Vale Vale No era nada No era nada Hostia, ¿un pueblo? Vale Vale A mí lo que me pasa muchas veces, tío Con este tipo de juegos Yo soy muy de... Vale, bueno Soy muy de perderme De tener que ir a la principal y decir Una cabra Y ir con la cabra, ¿vale? Creo que eso se ha notado Claro, pero mi problema es Muchas veces cuando me centro Yo qué sé, en lo principal Y a lo mejor termino... Me pasó con qué juego me pasó Creo que con el Fallout 3 Creo que me pasó con el Fallout 3 Yo tenía los DLCs Pero en el Fallout 3, aunque tengan los DLCs Es como que terminas el juego ¿Vale? Porque... Hay según qué cosas que tienes que terminar el juego Y te sale pues... Por la típica Fallout de... La guerra La guerra, ¿no? Y a este personaje El Trotamundos hizo no sé qué Y hizo no sé cuál Porque no sé qué Y es como muy de final Y no sé por qué Si no, si lo sé Si, estuve jugando un poquito Solo que... Tuve un error fatal Dejémoslo ahí, ¿vale? Y a mí me pasa... Algo... Y es... Que... Cuando noto que el juego Tenía que ser ese su final No sé por qué, pero Aunque me esté gustando mucho Noto... Como que el personaje está fuera de lugar Noto como que el personaje está fuera de lugar Rollo... Eh... Tu historia técnicamente ha terminado ya ¿Qué haces aquí? Y me pasa con un montón de juegos, tío Entonces... Por eso en los Fallout, en el Skyrim, mismamente Si te das cuenta... ¿Dónde está la... La misión principal, principal? Aquí Tío... Que no he hablado ni siquiera con los barbas grises O sea, para que te hagas la idea Es que no he hablado con ellos Porque toda... Como voy a patar los sitios Y... Y dije... Voy a la izquierda, luego a la derecha Y luego ya hablo con esta gente Solo que... Me he encontrado este mapa Y... Aquí estamos Voy en teoría y vamos a hablar con ellos En teoría Pero... Como ayer encontramos este mapa... Pues... Paso... Pero lo que me pasa con los... Con los juegos de FCs... Da es que... Te dan mucha libertad... Porque te dan mucha libertad... Pero en las principales son muy lineales... Son hiper lineales... Son hiper lineales... Entonces... A la mínima que dices... Vale... He hecho... Esta misión principal... No quiero hacer más... ¿Cuál es la más cercana que me pilla? Es la siguiente principal... Y luego... La siguiente principal... Y así pasa un montón de veces... Y... Joder... Y llega un momento... En el que a lo mejor... Te has terminado el juego y dices... Es que ya termina así... Es esencial... Concentrarse... La manera... Pues... Ya lo has terminado... Me pasa muchas veces... Con un montón de juegos, tío... Pero que me pasa también con... Con juegos que no son... RPG... RPG, eh... Que... Que esto también me pasó con los... RPG... De los Assassin's Creed... En plan... El Origins Odyssey... Y Valhalla... Me pasó exactamente lo mismo... Para jugarlo... En plan... Pasármelo... Hetero... A ver... Yo es que me lo juego... Como... Yo personalmente... Me los jugué... Pensando... En... No voy a jugarlo... Eh... Con la mentalidad de... Esto va a ser... Un Assassin's Creed... Y me disfruté todos por eso... Están.. No... Nos vemos dans... Y no... 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 Es duro... También... Tampoco tiene algun intestino... a mí me gustan, para mí es una de mis sagas favoritas, de hecho después de este vamos a retomar el proyecto porque yo tengo la broma de una vez al año no hace daño, y es que en los últimos tres años hemos jugado todos los Assassin's Creed pero con distinta mentalidad y y Pues lo que te estaba diciendo Me los he estado pasando Con distintas mentalidades ¿Vale? ¿Qué significa eso? Que Hemos Desde 2021 He pasado Casi todos los juegos Con Con algún Que otro Percance Ok Vale Estando un poco Tocadete Según que temas Me lo he pasado Estando En la mejor época Desde la pandemia Me lo he pasado Todos Con algún reto Y así Y así todos los años Y este año Este año Lo que Lo que toca Es simplemente Disfrutarlos de nuevo Ya está Solo que Tuve el percance Del PC Y es que Yo en consola No había tenido nunca Ningún fallo Y en PC He tenido Todos y cada uno De los fallos Ha habido Y por haber Entonces me piqué Me piqué Me piqué Porque Porque Otra cosa Que Que tengo yo Es que A la mínima Que haya Un solo fallo Me saca mucho De De la experiencia Dije Si esto va a ser La experiencia Que voy a tener Por No los jugamos Y a tomar por culo A mi siempre A mi siempre Yo a la mínima Que A la mínima Que Me saques Un poco Del ambiente Vale Te explico Que fallos Estábamos Por el Unity Que siempre Hay mucho meme Con el Unity Porque Jaja Estaba roto Jaja No se que Jaja No se cual Vale Yo me lo pasé En consola Eh Al año siguiente De que saliese Porque Jaja Fallos Vale Y no tuve Ni uno Ni uno A los años Me lo pasé También en la competencia En Xbox Y no tuve Ni uno Y en PC Tuve Cuando Al principio Al principio Del juego Tienes que saltar De la bastilla Vale Se bugueó ahí No podía saltar De la bastilla Y tuve que reiniciar El juego Luego En la En la catedral Tampoco Se quedó volando Yo te diría Que es más Por la compatibilidad Con la gráfica Claro Es que Es que Ese es el problema Que con la consola No te pasa Con la consola Lo juegas Y ya Porque todo es El mismo hardware Por eso Por eso Yo siempre he preferido Jugar en consola Porque yo no quiero estar Buah Pero me pillo la 460 O me pillo la 7778 millones O me pillo mejor la 380 Que está Que está Ahora mismo En equivalencia A la 470 Que lo que significa Es Que A mí Starfield Me funciona de lujo En Ultra Yo no he mirado Ni los ajustes gráficos De Skyrim Para que tengas la idea No me gusta A mí me gusta Darle nueva partida A jugar Que no se vea Como que estuviésemos En 1997 Y me lo juego Si, si Yo tengo un M2 A ver Yo Claro Es que Eso es otra El jugador De TPC Suele estar Mucho más acostumbrado A indies O Cosillas así Porque yo Conozco mucha gente Que siempre me ha dicho No, pero yo nunca He tenido problemas Y en plan ¿Cuál es tu juego favorito? Y me dice el primer indie Y en plan Tío, es que yo estoy acostumbrado Mis juegos favoritos Son La saga Assassin's Creed He jugado Todos y cada uno De los Battlefield Eh Todos los Tomb Raider Eh Todos los Eh Jugué en su momento A los Halo Que esos No es el mejor ejemplo Porque empecé En teoría Salieron bien Creo Los Los Crisis Los Esperamos en Halo Los 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 Gracias por ver el video. Vale. Pero ese es el punto, ¿sabes? Que yo, personalmente, me gustan más los... Pues, quizás en los juegos antiguos, eso sí. Pero no tanto lo oí. ¿Sabes? Porque soy más de Elder Scrolls, también. De los Fallout. ¿Sabes? Entonces, claro. El efecto es que todos los indies salen aquí. Es en plan... He jugado indies. ¿Y personalmente? No me suelen interesar. Yo no. Y tengo cientos, ¿eh? Porque por esto de streamer y tal, muchas veces a lo mejor me llega un correo de... Oye, pruébalo y... Y si te mola el rollito, pues... Pues a tope. Y si no, pues no te preocupes, quédatelo. Y yo... Vale. Lo pruebo y digo... Es que esto me va a dar para media hora. Porque me canso muy rápido. Me canso muy rápido. Eso y que la gran mayoría de indies... Quitando los que sean de gestión... Claro, es que ahí está el punto. Bueno, te los he dicho prácticamente. Acción, o sea... Acción, aventura... Y... RPG. Y... Este punto es muy importante. Hace cerca de 10 años... Cuando conocí...